Yo no comprendo como Jesús me ha perdonado Yo solo entiendo que Él murió crucificado En una cruz por mis pecados he elaborado Y con su sangre ahora sí yo soy perdonado Murió clavado mi Jesús en un madero Así pagó Él con su sangre ya mis maldades Solo le pido que me dé fuerza para seguir Y algún día allá en su gloria pueda vivir Ahora entiendo Solo su amor me ha salvado Miro la vida de los humanos en el pecado No lo importó la humillación ni los maltratos Solo su gracia y su perdón ya me ha transformado Murió clavado mi Jesús en un madero Así pagó Él con su sangre ya mis maldades Solo le pido que me dé fuerza para seguir Y algún día allá en su gloria pueda vivir Miro la vida de los humanos en el pecado Miro la vida de los humanos en el pecado